Señor gobernador, doctor Rutilio Escandón, a nombre del pueblo de Tapachula, de la sociedad de Tapachula, le agradezco, le agradecemos, le reconocemos su disposición, su voluntad por la construcción de este parque temático. Los productores de Chiapas siempre han tenido de su gobierno, señor gobernador, el apoyo fundamentalmente en esta región. Señor gobernador, a través de este convenio y trabajando en colaboración con la SAGIP, hemos podido terminar y acompañarlo para que pudieran hacer realidad este parque denominado el Parque Ataulfo. Esto pasa cuando los apoyos del gobierno y las acciones en el campo se hacen en tiempo y forma, señor gobernador. Le planteamos el proyecto de la construcción del parque temático y ahí usted nos dijo, adelante, vamos a hacerlo. Y lo cumplió y por eso queremos felicitarlo. El mango de Ataulfo, estoy seguro que va a seguir su ruta hacia el progreso, hacia el desarrollo. Tomamos la decisión que este lugar debía de estar en manos de los productores, de la gente que lo requiere, que lo necesita. Que nos sintamos muy orgullosos de este producto que es 100% tapachulteco.